En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre se llevó a cabo el encuentro denominado Ecopetrol Emprende 2022 Regional Central, que convoca 162.000 pymes beneficiadas en el Magdalena Medio y demás actores del territorio, las cuales son claves para el fortalecimiento del tejido empresarial de la región. Bueno, en Ecopetrol estamos adelantando el programa de Ecopetrol Emprende, un programa que busca básicamente fortalecer las vocaciones productivas de los territorios y donde estamos impulsando que esos pequeños emprendimientos y empresas puedan generar una dinámica económica en las regiones donde operamos. Cabe resaltar que este programa cumple con un propósito importante como es fortalecer modelos de negocio y consolidarlos en el mercado. En el Magdalena Medio hemos venido impulsando 264 emprendimientos y pequeñas empresas, de las cuales no solamente han podido recibir fortalecimiento a nivel organizacional, a nivel empresarial y técnico, sino que también hemos podido darles soluciones, soluciones que están representadas en equipos, en insumos, en materiales que muy seguramente los llevarán a otro nivel a estos emprendimientos. Blanca Cecilia Botello, propietaria del Viviero Mandevilla en San Martín Cesar, aseguró que este proyecto ha sido fundamental para avanzar en su negocio. Estoy muy agradecida y ha sido muy importante haber sido vinculada a este gran proceso que es Créame, financiado por Ecopetrol. La verdad es que no solamente por las herramientas que hoy me van a entregar, sino también por las capacitaciones que me han dado. Ha sido algo muy especial para mí, me ha ayudado mucho y sé que poco a poco me va a ayudar muchísimo más. El beneficio que realiza este programa son para 162 empresarios y emprendedores del Magdalena Medio.